Nunca va a morir, que se queda junto a mi Donde no llegan las penas, donde la gente es buena y es así Es un cuento que podemos compartir Es un cuento que podemos compartir Haz que tu cuento valga la pena Haz de tus sueños la ilusión Y que se asome la primavera en las calles de tu corazón Haz que tu ángel nunca se vaya Que cuide al niño que hay en vos Y cuando crezcas nunca lo pierdas Porque perderás corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!